Sin lugar a duda, esta skin que estás viendo y que es gratis, entre comillas, ha sido quizás una de las mejores que he podido observar para la pistola, en especial la P890. Esta skin es llamada Sin Prisioneros. Acá te explico cómo obtenerla, pero antes de continuar, ayúdame a llegar a más personas de la comunidad. Dale like a este video. Es gratis. Esta skin se consigue completando la última misión del nivel 1 de la facción de Shadow Company. La misión se llama Carga No Registrada, que es la finalización de este nivel. Esta misión tiene dos objetivos finales a realizar y son los siguientes. Uno, despeja a todos los hostiles de la nave sureste de Albagra, Ortes. Y la otra misión, investiga el contenido de los contenedores de embarque. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la zona donde se encuentra la embarcación. Si algunos han visto el mapa de detalles, cerca de la fortaleza, está este barco que fue incorporado por extraña ración y que está ahí precisamente donde lo vamos a abordar. Una vez estando ahí, en la embarcación, procedemos a eliminar a todos los soldados que allí se encuentran. Acabar con estos soldados no es tan difícil y no te vas a demorar bastante. Luego, hay que realizar la búsqueda de los contenedores. Una vez estando allí, procedemos a ingresar datos a una computadora. Esperamos algunos segundos que cargue la información y así de fácil se consigue completar este desafío. El objetivo es muy fácil de realizarlo. Esta arma con esta skin está bastante guapa y vale la pena obtenerla. Así que te animo a que la intentes tener. Acá te voy a dejar una clase para que sea más efectiva al momento de utilizarla. Esta es una opción para bondel. Recuerda que debajo del agua la pistola es la única que se utiliza. No es un arma meta por el momento, pero sí es buena y tiene muy buen desempeño. Bueno, aquí ya tenemos la clase. Voy a pasar las imágenes bastante rápido para que ustedes sepan e identifiquen dónde están los accesorios, pero ya les voy a traer la clase tal cual como está para que ustedes la puedan copiar si les parece una excelente arma. Inicialmente le vamos a colocar la Miracronen Mini Pro, que esta me da bastante visibilidad. Lo que le voy a colocar es un ajuste de arriba de más 2,04 y abajo menos 1,94, que esto me da estabilización, retroceso y bastante precisión. Vamos a colocarle un láser, el láser que se llama 1W para pistola, que me da control de retroceso para disparar desde la cadera, precisión desde la cadera y tiempo de esprintar con un ajuste de 0,27 y abajo de 33,66. El cañón, el cañón si lo vamos a dejar por defecto, el cañón se llama Matusek Cotton Mode, que es el que viene por defecto donde me da control de retroceso, alcanza el daño, velocidad de las balas y precisión al disparar desde la cadera. Con un ajuste de arriba de 0,31 y abajo de menos 0,29. Vamos a tenerle un cargador de 12 balas para tener la mayor capacidad de balas. Y a lo último le vamos a colocar la empuñadura Bruen Anchor, que es lo que me da un ajuste de 0,39 arriba y 0,38 abajo, que es lo que me da resistencia al estremecimiento. Y esta sería la clase que he estado utilizando para esta pistola, con esta fue que hice los desafíos de armas y camuflajes que nos están dando para esta temporada. Video bastante corto, espero que esta arma les funcione. A mí en lo personal me ha parecido excelente pistola, es una muy buena opción para utilizarlas en Bondel y en el nuevo mapa de resurgimiento que les he dicho, que termina por lo general en el círculo en el agua. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe, no olvides compartir este video con tus amigos, cuídense mucho, chao.